Seguimos trabajando en materia de seguridad en nuestra comuna y hoy inauguramos, como pueden ver, estas nuevas dependencias para la Dirección de Seguridad Pública y Emergencias, que empieza a funcionar desde hoy en este lugar que recuperamos para todas y todos ustedes. Es un lugar icónico en nuestra comuna que necesitó un trabajo importante, pero que va a servir para esta dirección que necesitaba un lugar para funcionar las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año, cómo funciona esta dirección. Quedé realmente impactada porque tiempo atrás yo había venido, año atrás, y claro, estaba un poco abandonado, pero ahora la dependencia de seguridad, sobre todo, me parece fantástico. Estamos hoy día emplazados aledaño a la Ruta 78, lo cual mejora de sobremanera nuestro tiempo de respuesta, principalmente en el rayo urbano, en el casco histórico y en el sector rural de la comuna de Padre Hortado. Y obviamente como gobierno seguimos impulsando y apoyando en estas acciones que son concretas, porque lo hemos dicho, donde colocamos las palabras, colocamos los recursos y el trabajo articulado con el municipio. Vamos a seguir mejorando nuestra seguridad pública, vamos a seguir trabajando e invirtiendo recursos en esta, que es nuestro tema prioridad para la gestión de este 2023, mejorando el sistema cámara, mejorando la calidad, mejorando las dependencias, mejorando los vehículos y aumentando la cantidad de funcionarios y funcionarios con su equipamiento correspondiente para resguardar la seguridad de todas y todos ustedes.